¡Gracias! 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 Representando el municipio de Arriega Soli Díaz Bragias vestido y regionales de los municipios de la Costa de Chiapas Son diversión en este escenario El traje vestido representativo del municipio de Chiapas Ella es Aurora Díaz. Marín Belín, fuerte el aplauso. A continuación, a quien representa estilizadamente al municipio de Acacoyagua, Brenda González. A continuación, a quien representa estilizadamente al municipio de Acacoyagua, Brenda González. Representando el municipio de Cuintla, ella es la señorita Cristina Morales Mendoza. A continuación, el municipio de Villa Comanditlán. Ella es Lubia Arteaga Gómez. Cortando el traje la señorita Guadalupe Guzmán Alcázar. Otra que es estilizado de esta noche, la presentación es la guapísima de Macadona. Es el municipio de Huixla y los aplausos fuertes que se escuchen de esta noche. Recibimos también a quien representa al municipio de Huehuetán. Arianna Ulloa Martel. ¡Gracias! 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 Representa al municipio de Tapachula, Arumi Ulloa Martel. Representado por Fati Aguilar Arriaga Es el municipio de Tuxclachico Es el municipio de Tacahuacán Ella es Gildali Cortés Flores Evergy Evergy Ahí está Dominguez Chiapas Representa Citlalic Nájera Fuerte el aplauso Amasami Antonio Tapia Llega hasta este escenario Citlalic Jalil Méndez Cruz Fuerte el aplauso Y en esta hermosa colección de trajes estilizados chaparecos Visitamos la presencia de Nájera Língua Luzales En Cigota La recibimos a todas ellas Que engalanan la belleza de esta hermosa feria Fuerte el aplauso Para recibir a todas las participantes Maravilloso himno popular Yo soy Chiapas Y ustedes aplauden con ganas Soy el río La llanura Y el taguá Soy de bosque y humedal Soy de caña y de sal De montanecer Soy ruina Soy del barrio de la hermandad Soy el brillo en el brumaje del quetzal Cuando andábamos de mar Soy un canto de manglar Soy la bandeja de los marayas Soy tu mar Yo soy Chiapas Alegría Contra luz que podía Yo soy Chiapas Al pie del cañón Yo soy la magia Puerta y cantor Luis Daniela Acosta Jiménez Y la respetable dama Gladys Trinidad Rodríguez Escobar Daniela Fernanda Tiene 17 años Y la recibimos con un fuerte aplauso A parte De esta Chiquísima corte de honor Que a partir de hoy Presidera los estancos De la Feria Huerta 2002 Princesa También ella Y en este Arranza Rasgado López La señorita Grisia María Molina Pórez Ella es hija Del respetable ciudadano Vicente Emilio Molina Moreno Y de la respetada dama María Guadalupe Polen Sesquísima princesa Tiana Silvia Cueto Monroy Ella es hija del reconocido ingeniero Marco Tulio Cueto de la Cruz Y de la respetable dama Graciela Graciela Monroy García Cuenta con 16 años de edad Suelta la causa La niña Tony Ayedet García Y también Y también Cortando el cetro Nuestro amiguito Dimas Enrique Briones García Es Gobernador Pérez Quien representará al hermoso pueblo de Huixla Durante todo el 2012 Gracia, belleza y simpatía de la mujer huixleca La presencia de todos y cada uno de ustedes amigos huixlecos Así también de los amigos que me acompañan Los amigos regidores El emblema de la belleza y de la juventud huixleca Fuerte el aplauso Para Rebeca Primero De ahí está Un bello escenario, una bella estampa A este maravilloso pueblo Cuya belleza natural es valorada por todo aquel que nos visita En especial quiero agradecer al comité organizador Al honorable ayuntamiento municipal Y al 10 municipal Por el gran esfuerzo que realizan Para que esta fiesta brille con el esplendor Y viene la pirotecnia Como grita Huixla Rebeca Primero ¿Cómo están? ¿No se oye? Alguien nos habló y nos dijo Que en Huixla la gente es súper prendida ¿Es verdad? ¡Es verdad! Qu оп. ¡O... ¡Si! ¡Si!